Increíble, no saben todo, las veterinarias han comenzado a promocionar ofertas porque dice si tu perro es como Cristian Domínguez. No, todo el mundo, ¿no? Algunos que están premiando a todas las pamelas tanto por ciento de descuento en las pollerías. Aquello que se llama en Cristian, nada, por infiel no le damos descuento. Cosas así, pero realmente bastante divertidas que nosotros hemos tratado de resumir en esta corta nota. Pero qué tal sacudida causó el ampay del casero de casero Cristian Domínguez. Hasta el DJ quedó temblando ayer por las imágenes que paralizaron el país. Uy, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Que se asombraron de ver a la nariz más chingüen, huenchona de la cumbia, malogrando la suspensión de su tití. Oye, ¿qué fue, qué fue? ¿Tacale hacen cosquillas ese carro? ¿Por qué se mueve? No puedo ver esto, en serio me rompe el corazón. Ay, mensajes, no. No, ni para decir que te hackearon, mano. ¿Por qué mandas audio? ¡Qué huevo! ¿Cómo vas a mandar audio sano? ¿No quieres hacer videollamada también? Mano, yo crecí con las infidelidades de Cristian desde los once. Ocho presidentes han pasado por este país. Y sigue en lo mismo. Pero ese ampay lo teníamos nosotros. Nadie se nos adelantó por si aca malaleces. Hay niveles. Y hasta el grupo cinco estaba pendiente de este ampay. Porque con Pamela ya son cinco damnificadas de este gusano inquieto. Que ahora, gracias a la viveza, creo ya es parte de una campaña de marketing, chas, que los máximos son. Que no te ampayen sin tu revisión técnica vehicular. Ven a f*** y evita la multa. ¡Campaña de esterilización! Si tu engreído es el Domínguez de la mascota, definitivamente tienes que aprovechar esta promoción. La gente se va de avance y dice que en la vida, o eres Melissa Paredes, o eres Cristian Domínguez. Eso sí, jamás hay que ser un Jesús Barcos. Porque esos se hunden, son lo peor que Titanic. ¿Alguien me puede explicar qué pasó con Jesús Barco, mano? ¿Cómo te vas a regalar así si el ampay no era tuyo, cuñado? A mí siempre me enseñaron que tienes que negar todo hasta el final. Pero acá no tenías que negar nada si la vaina era con Cristian, no contigo. No voy a negar que cuando Magali saca primicia, hasta yo cierro mis redes. Hasta sin querer queriendo, se metió un ampay, se metió un doblete ayer. Lo único que puedo decir es, vuela alto, Jesucito. Algún día fuimos tú. Un minuto de silencio para este sanazo. Que no aplicó el manual del trampolín y pagó pato. Y es que desde la promoción del ampay, dejó a varios con la conciencia sucia y alborotada. Que antes tenían hasta planificados sus escustas para trampiar. Está que mi amiga la Kimberly se pasa. Ayer le prestaba mi carro de 5 a 8. Me dijo, no te preocupes, te lo entrego al lavadito. Y me lo ha entregado todo cochino. Se pasa. ¿Qué habrá estado haciendo? Ya saben, nunca presten su carro. ¡Habla, P Galáctico! ¿Le lavaste el carro o no? Ojalá un día responda. Pero hay otra perrita que dejó esta nueva aventura. De este hombre fiel que comete errores cada tres años. Que se topó con una rubia vengadora. Que solo lo agarró de Good Time. Que tentadora se ve ese Good Time. Yo también caigo. Aunque por débil varios chancan a Cristian. Pero que se le puede pedir a Domínguez si es infiel por deporte. Eso no sería porque me gustan a las mujeres, ¿no? Mucho. Pero demasiado. ¿Bailarinas? No, no. Me gustan todas. Soy un Cristian Domínguez. Si no tengo trampas, tengo Good Times. Soy un Cristian Domínguez. Si no puedo ser fiel más de tres años. Porque si no, me roncho. Vale. Díganos si no nos han extrañado. Con este Ampay hemos paralizado el país. E inspirado a la Tejen para hacer estos memes mate de risa. Más bien Fossati está atento a este Ampay. Porque la última vez que Cristian fue infiel, fuimos al Mundial. Sí, y eso, miren. Nos hubiéramos pasado todo el programa recogiendo todo lo que la creatividad perucha ha hecho en las redes sociales. Entonces, realmente todos los TikToks que me he visto son uno más divertido que el otro. Los memes están a la orden del día. Sí, para eso sí, ¿no? Eso nos distrae. Por lo menos. Después me dicen cortina de humo. Y acá mi misión no es ser cortina de humo de nadie. De ningún gobierno ni de ningún presidente. Acá yo estoy solamente para entretener y divertir. Porque acá quien paga mi sueldo no es un gobierno. Es el canal de televisión. Por eso somos empresa privada. Así que, bueno. Gracias.